Hola chiquillos de películas QLS, bienvenidos a otro capítulo de esta serie de mierda que ustedes vean todos los domingos, todos los días que sacan un capítulo Todos los días que se puede Yo soy Esteban, como ya me conocen Y nada, esta vez quisiéramos recomendar unas series que son favoritas nuestras Claro, como esto va a funcionar, como ya nos aburrimos de ver tantas weas malas por un rato Ahora queremos ver cosas buenas, pues weas Exacto, así que yo le voy a recomendar dos series que me gustan a mi Y yo al Esteban le anoté dos series para que él hablara de él Para que hable alguna buena Para que aporte algo Para que no aparezca aquí nada más Ya que no sabe editar ni hacer nada Así que saludos compadre Salud Así que eso, para comenzar les voy a contar yo una serie Y vamos a ir alternando con mi compadre Primo Cesarín Primeramente les quisiera contar de una serie original de HBO que se llama Oz Quizás muchos de ustedes no la conocen por su cagada de edad Porque son niños rabia de puras weas de esas Bueno, Oz es una serie original de HBO de por ahí de los 90 Mediado de los 90 diría yo Esta serie recibe su nombre Oz, como dije anteriormente Porque la cárcel donde se desarrollan estos eventos Se llama Oswald Penitentiary ¿Vean? En esta cárcel pasan un montón de weas super así como transfugados de tipo cárcel Porque cuando pasan, hay violaciones Wean, ha morido heterosexuales, homosexuales Wean, luchas de poder Tráfico, pelea, asesinatos, negro Y bueno, si digo negro Se entiende Enroba todo lo anterior Todo lo malo Claro Así que esa es una serie buenísima wean de HBO Que es la primera original Bueno, otro aspecto un poquito más especial de esta serie Es que empezó con un formato bien como pobre ¿Cachai? Para ir mejorando ¿Cachai? Para ir mejorando Y la wea con una mejor imagen Y un mejor, qué sé yo Diseño Así como QLS Como QLS Eso sería por Oz Bueno Ahora yo les voy a hablar de una serie que es buena Melissa, wea hable cañón No, yo les voy a hablar de la serie 24 Ahora si ustedes ya sé lo que me van a decir Ay, que los gringos siempre salvan al mundo Y la wea ya Puta, nosotros no somos traumados A mí no me molesta Wea, los gringos, culiados La wea entretiene La historia de 24 Habla de Jack Bauer Que es el último héroe americano Que tiene 24 horas para salvar al mundo El culiado, bueno Entonces este wea se enfrenta con terroristas Con corrupción Dentro del mismo estado norteamericano Donde a veces hasta el presidente El wea que está detrás de todas estas maquinaciones Ah, es como Chile Es como Chile Claro Y es de 24 Entonces bueno Pues Kiefer Soerland es un papel que le viene bien Porque Kiefer Soerland en realidad nunca fue demasiado bueno Tenía buenas películas Pero nunca brilló tanto en la pantalla Como lo hacen las chicas En la pantalla chica El wea está bien hecho Y Puta y su personaje es bacán Porque el wea se le muere la señora Pasa por todo La hija no lo pesca El wea es drogadito Se va preso Y después se convierte en todo lo que el wea siempre odio tanto Ah, bacán Así que si usted no es un traumado mierda Y no es de que da que los ya Que no es capitalismo No es como un hacho de mierda Dele una oportunidad por favor y véalo Más encima el creador de la serie Era un tramoy No es como esos comunistas Que salen a protestar el día del trabajo Y no tienen ni pega Claro, no tienen ni pega Los weares, ven Cual hacen currículum La otra serie que les quería contar Es una serie del año que pasó ya El 2014 Que fue un exitazo por todos lados Que se llama True Detective True Detective es la historia de dos detectives Encarnada por Woody Harrelson Y el Matthew McConaughey O McConaughey No sé qué muchucha se dice Bueno, esta es una historia Que según sus propios protagonistas Dicen que es como una película Un thriller Pero que es episodico Cánchate la wea, bacán Esta serie es de unos ocho capítulos Ocho episodios esta wea Es buenísima wea Son dos Como dije anteriormente Son dos policías Que intentan resolver un crimen Para la cagado En Luisiana Así como donde hay Pura brujería Y puros weones Como drogadictos Fueron guasos Bueno, el aspecto como interesante De esta wea Es que es creada por un novelista Un novelista universitario En la Universidad de Chicago Si no me equivoco Este wea Ya Y este wea Es seco Escribió esta wea Escribe de hecho Con puntico Vamos No fue uno Y nada Pues narra esta historia Que es excelente Yo vi esta wea De principio a fin Así de corrido La wea No te despegáis Y es del HBO también Es del HBO Pues bueno Es del HBO Y nada Pues buenísima Y vean la wea Esta wea O comprenla por ahí Comprenla en Blu-ray En Blu-ray Bueno para terminar Yo también les voy a hablar De una serie de HBO Que para mi Es la mejor serie que existe Y yo he visto harta igual Porque como estuve Harto tiempo sin pega Puta Pura bella Serio Y yo creo que Los Sopranos Es lejos la mejor serie que hay Bueno y se llama Los Sopranos Los Sopranos Narra la historia De Tony Soprano Que es un jefe de la mafia Y el weón Tiene que balancear Así sus vidas Entre el mundo criminal De Lampa Y además Su propia familia Que tiene una hija de mierda Un cabrecito Weonado Una señora Sin falta de seso Y no La raja Lo que más me gusta A mí de esta serie Es que En un capítulo Te puedes cagar de la risa Y puedes ver sangre también Risa Y puedes ver teta Y te puede dar pena Es que es como la vida real Es como bien variada la historia La historia es bien real Claro Como que a veces Da como la impresión A que ni siquiera Fue de ser ficción A veces cuando conversan Y tiran tallas Así como entre ellos Es como Como todo el mundo lo hace Es una buenísima serie Pues yo particularmente Voy en la tercera temporada Ya la vi hace años Y en la web Pero Siempre puedo retomarla Así que Esa sería Esas son nuestras recomendaciones ¿Usted tiene alguna recomendación? Para nosotros Díganos ¿Qué nos han dicho? Vean esta wea Pero puras weas malas Por lo general Sí Por lo general Nos mandaron un corto El cual lo subimos Que nos pareció Lo suficientemente Decente Un weón Igual con talento Sí Y el weón Se llama Byron Byron Cuidado Nombre de Charche Pero tenéis talento Pero tenéis talento Está buenísima la serie El corto Bueno 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 Oye Recordarles que Ya estamos llegando Casi a los 5000 suscritos Faltan como 70 Bueno Así que vamos a hacer un videíto Para explicar un poco El concurso El concurso Así que llamen a sus amigos Como van Llámen a sus amigos Son 5000 de ustedes Como nos han tenido un amigo Para que seamos 10.000 Sí po Al tiro Así que eso po Eso po Suscríbanse chiquillos De acá abajo Y cuéntenle Sus cagás de amigos Niños ratos Que paren de jugar LOL Y vean esta wea Claro Que paren de jugar Guau Oye wea Anotaste vos Los saludos falsos ¿No? No es que Estos weones Juran así que Hay gente que nos pide saludos Hay que inventar Una wea Ya po Ya po ¿Cómo se llama? Armando Casa Bueno entonces Le queremos dar un saludo A Armando Casa Armando Casa Ahí va tu saludo compadre Gracias por vernos El fan número uno Yo le quiero mandar un saludo A Elber Galarga Elber Galarga Bueno Buen compadre Compadre Y eso po Es que ahora mismo No nos acordamos Porque mucha gente Nos pide saludos De todos lados De Suecia De Suecia De Rusia De Rusia De Rusia De una mina De Afganistán Los terroristas Claro También po Y de Haití Donde están todos esos negros Cagados de hambre también Y eso po Chiquillos ¿Qué hay otra wea más? Nada po Eso Nos vemos En una próxima En la... En la... En la... Chúbelo Chau Chúbelo 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 Gracias por ver el video.